Incentivos agropecuarios, tractores, invernaderos, cultivadoras e infraestructura agrícola, entre otros, recibieron casi 2.000 productores del campo de la zona norte del Estado de México, un apoyo a su economía. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo para darle a las familias que se dedican al campo la posibilidad de generar mayores ingresos. Estamos apoyando a más de 1.700 productores del campo mexiquense con cerca de 55 millones de pesos que se invierten entre el gobierno federal, el gobierno del Estado y por supuesto la aportación que ustedes hacen en muchos de los casos para fortalecer el campo. En el municipio de Loro se entregaron a productores de los municipios de Acambaya, Tlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temazcalcín. Uno de cada cuatro incentivos como microtúneles para siembra de hortalizas y aves de traspatio fueron para mujeres. Y hay algo importante que quiero reconocer y es el gran trabajo que hacen las mujeres que se dedican al campo. Hoy uno de cada cuatro apoyos que estamos entregando es para las mujeres, para las mujeres que se dedican a la actividad del campo y que con gran esfuerzo, con gran dedicación trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias. El Estado de México es líder nacional en la producción de maíz, nopal, tuna, haba, chícharo y flores. Estas acciones coadyuvan a incrementar la productividad agropecuaria, afirmó Delmaso Maza. Antena 125 Antena 125 Antena 25 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 Gracias.